En la ciudad de Buenos Aires, escuchar música sin auriculares está más que juzgado por la sociedad. Sin embargo, esto pasa aún en los trenes, en los subtes y en los colectivos. Este es el caso de un colega amigo y quería compartirlo. No te la puedo creer, si soy un pibe bueno mono, justo acá, mirá la pinta que tiene. Me voy a decir que baje, pero si se lo toma mal, bueno, fue. Total, se lo voy a pedir bien. Amigo, ¿puedes bajar un poquitito? Un poco, estoy acá leyendo la puerta de casa, quería estar tranqui, gracias. Ah, se lo pedí bien y no lo entendió. Soy un pibe bueno mono, dije. Primero, distraer al poxy. Luego, romper el celular. Un recatate en la mejilla izquierda. Desconcertarlo. Sintiéndose re zarpado, me va a tirar un derechazo. Bloquear con el codo. Romper las costillas. Bloquear izquierda. Y fracturar su nariz. ¡Eso es Sparta! En resumen, zumbido en los oídos. Mandíbula rota, dos costillas fisuradas, una rota. Recuperación física, tres semanas. Recuperación psicológica, siete meses. Capacidad de escuchar música sin auriculares, neutralizada. La cortea se aceleró y seрастó en el cumbre. Eno, la cortea. Fantiose se ve. Recuperación clara. Confío las estrellas.